Mira, soy Eze de la flechita Hola supercafeteros Vamos a ver, estoy preparando el vídeo de navidad ahora mismo Estoy en el proceso de postproducción He grabado pensando un poquito en como lo iba a editar Pero no del todo, entonces Tengo algunos problemas que voy a tener que solucionar con máscaras como siempre Que bueno, es un trabajazo, pero bueno Pues bien, lo primero es buscar unos tutoriales que me puedan servir Entonces me voy a meter en las principales páginas de tutoriales de After Effects Porque lo creáis o no, no tengo ni puñetera idea de usar After Effects Entonces para los efectos que habéis visto ya supongo en el vídeo Y que yo todavía no sé cómo voy a hacer Lo que voy a buscar son efectos de cosas que exploten Soltando brillitos y cosas O de ondas de energía Una cosa que me pueda servir para hacer cuando exploten las bolas La raya que pienso hacer cuando cambien de un personaje O sea, de estar vestidos a estar normal Entonces ahora mismo todavía no sé cómo lo voy a hacer Me voy a meter en Videocopilot y en Videocopilot Que dicen ellos Videocopilot Y en Aetudes, que son los dos que más me gustan Para buscar los tutoriales que me sirvan más o menos para hacer lo que tal No voy a copiar los efectos, los voy a adaptar en cualquier caso Y voy a buscar qué efectos me interesan He estado buscando en Videocopilot Videocopilot Y he encontrado dos efectos que me gustan mucho Que son uno que se llama Lightning Explosion Y otro que se llama Energy Entonces el de Energy es como una especie de bola de energía Que lanza como... Y el de Lightning Explosion es un tío que le cae un rayo y explota Y como que le salen unas partículas de carne que ha explotado él Y caen al suelo Voy a intentar usar esa bola de energía que he encontrado Para cuando las cosas explotan que hagan... ¿Vale? Y la otra voy a usar para que de fragmentos del tipo cayendo Como si fueran carne que ha explotado Voy a intentar adaptarlo para que sean los restos de mis cosas desapareciendo Que les voy a meter un poco de glow para que brillen Les voy a meter un par de efectos para que parezca que las decoraciones navideñas están desapareciendo Bien, pues luego os cuento cómo me ha ido Porque yo ahora mismo no tengo ni idea si esto va a salir bien o va a salir mal Y voy a tener que volver a empezar por otro lado Vale, vamos a ver Mientras Mónica y Carlos montan el decorado muy deprisa Os voy a contar un poco Algunos nos enteró de que habíamos sacado este vídeo Porque lo tuvimos, por ciertas circunstancias, lo tuvimos que subir a YouTube unos 5 días antes de estrenarlo Entonces, a veces que tenemos que hacer esto y subir el vídeo antes Porque lo tenemos que mandar a algún sitio con anterioridad o lo que sea A la gente no le sale la bandeja de suscripciones Entonces os aconsejo Que miradles que monos hay como correr Os aconsejo que os suscribáis Hay una manera infalible de ver todo lo que sacamos Que es meteros en la web www.lasupercafetera.com Y poner vuestro mail a la derecha Que hay un jueguecito Para que os lleguen un mail a vuestro correo Siempre que publicamos algo en la web De manera que no os perdáis nada Pero bueno, eso sí, si queréis Y nada, ya están Carlos y Mónica terminando de montar el escenario Para ponernos a grabar el especial de Navidad Vale, seguramente hay una manera mejor de hacer esto, mucho más profesional Y lo que hice fue que simplemente lo vamos a hacer todo por capas Entonces les di unas indicaciones a los chicos Para que se quedaran quietos Y quitamos la primera capa de cosas con ellos Como veis, estamos ahí quitándola en directo Y después fui grabando capas en las que cada vez había menos cosas Que ahora vais a... Y sopla y te sigue quedando con las velas Trae Vale Utilice esas capas para ir cambiando de una a otra Y que las cosas fueran desapareciendo Tuve muchos problemas con las sombras que tienen ellos detrás Porque claro, en el momento en el que ellos desaparecen Las sombras desaparecen también Entonces la pared cambia de color Pero bueno, poco a poco conseguí solucionar esos problemas Más o menos ¿Yo estaba sin más descozo o no? No tanto, diría yo Así Como veis, el sistema parece un poco chapucero así visto desde fuera Entonces básicamente se pusieron en la misma posición Y continuamos grabando a partir de ahí retomando el movimiento Y grabando Y acción Bueno pues ha pasado casi un mes desde el principio del vídeo que habéis visto Que estaba yo hablando Y el vídeo ya se ha estrenado de Navidad Y bueno, ha tenido bastantes visitas y tal Pues eso, al final muchas capas Y entonces iba apareciendo lo que había debajo Entonces tenía la capa del árbol con bolas Y debajo la del árbol sin bolas Entonces desaparecía la capa del árbol con bolas Y encima estaba el efecto de las bolas explotando Y cuando dejaban de explotar estaba la capa debajo del árbol sin bolas Pues eso ha sido todo Me despido recordando lo que dijo el doctor cuando... Un momento, ¿a qué día estáis vosotros? Ah, no, nada, perdón Es que no os puedo hacer spoilers de vuestro futuro Os dejo así la frase del doctor Que ya la oiréis en 2015 o 2016 Chao, chao María que está aquí a mi lado Me acaba de decir que pongo voz de niño bueno cuando hablo María, ven, ven, te paga Estás desenfocada Estoy desenfocada Hola María, cuéntanos con qué nos estás ayudando un poco Pues os estoy ayudando con todo el trabajo de la parte de elaborar el dossier De ver un poco cómo podemos mover este super proyecto de la super cafetera en el mundo online Y más cositas que ya os iremos contando Pues nada, nos vamos a quedar aquí currando en la cuarta temporada Chao